Rodeate de gente que te nutra, que te aporte cosas buenas Maribu, Lorena y todos los corazones conscientes Os saludo desde aquí con mucho amor Y os quería solamente hacer una pequeña reflexión Sobre la conciencia precisamente De que somos todos maravillosos Somos todos fabulosos y divinos Pues deberíamos que también tener una conciencia divina Y ahí ya deberíamos que cada uno examinarnos Deberíamos que hacer una auto introspección de nuestra conciencia Y no solamente una vez, sino cada vez que necesitamos Que vemos que estamos un poco desajustados Incluso si vemos que las cosas no van muy bien en nuestro interior Que nos enfadamos, que sufrimos, que estamos tristes O que estamos en cualquier situación de la conciencia que no nos gusta O que vemos que no es la correcta Entonces pues ahí viene esta gran herramienta que tenemos Que es la examinación de nosotros mismos De qué tipo de conciencia yo realmente tengo Qué tipo de pensamientos yo contemplo dentro de mí la mayoría del día Eso es lo que crea mi conciencia Y para tener una conciencia realmente divina Pues tenemos que pensar ¿En qué? Porque cada uno puede ir investigando Las cosas más divinas que puede conocer Para alguien es una buena Un buen manjar, por ejemplo Para otro es una fiesta Muy bonita con los amigos Para otro Todo el día está pensando En cómo ganar dinero Pero después hay personas que piensan en Dios Y estas son las personas que tienen la conciencia divina Así que ¿Qué tipo de conciencia tienes tú?